Hola mi nombre es Mari y este es mi primer video que voy a estar haciendo de peinado Voy a estar haciendo una trenza que lo pueden usar para cualquier ocasión Empezamos con la división de pelo, yo lo cogí desde el lado izquierdo y luego hice un arco Una vez peinemos la parte de arriba bastante bien, si ustedes quieren que quede levantado no importa, empezamos a coger una pequeña área de la división y le vamos a dar de una a dos vueltas, todo depende de cuántas vueltas ustedes quieran darle Y luego de esas dos vueltas o tres, ustedes van a empezar a hacer la trenza normal Luego dejan otro espacio y hacen otra vuelta Cuando cojan el pedacito para hacer la vuelta, eso que les sobra lo pueden mezclar con la misma trenza y siguen haciendo su trenza normal Cuando termine la trenza, a la parte de abajo le hacemos otra vuelta Ahora lo que vamos a empezar a hacer es abrir la trenza, lo que vamos a hacer es dar como pequeños penquitos Un saludo Un saludo Cuando abrimos la trenza lo que hacemos es darle un estilo pueden dejarla como estaba O darle otro estilo como el que voy a hacer ahora Jalamos la trenza hacia atrás Ahí tienen que estar pendiente bien a donde ustedes la quieren Si la quieren a la parte más arriba o a la parte más abajo Todo depende, si quieren tapar la división pues pueden hacerlo Como es un canto desde la otra esquina y vamos a empezar a hacer una trenza normal Luego que hagamos una trenza vamos a empezar a unirlas ¡Gracias! Y este es el resultado final de nuestra trenza Pueden ponerle cualquier diseño, flores, lo que ustedes desean Todo depende de la actividad o de lo que ustedes lo vayan a usar Así que espero que les haya gustado y si les gustó pues déjenme un like Y déjenme en un comentario a ver que otro video les gustaría de peinado Para saber si les gustó este tipo de videos Para ver si puedo seguir haciendo más videos de estas ideas de trenza Así que nada nos vemos para la próxima ¡Bye!